¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Overa! ¡Overa, qué alegría que estás aquí! ¿Entonces tú también estás de acuerdo con nosotros? ¡Por supuesto que estoy de acuerdo con todos! ¡Todos los hombres no están de acuerdo! ¡Porque como hombre que estamos... ¡Se pasa, especifico de los rey contratados! ¡¿Cuál cabrón, 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 ah?! ¡Nos sonidos a los sitios y si quieren sacarle a los muertos, nos sacamos a los tonos! ¡Seguro! Tranquilo, déjame. ¿Ya se usted es fiel o no? ¡Fuera! ¡Fuera, por favor! ¡Compórtate! Está bien que vengas a apoyar, pero esto es una reunión seria. ¡Compórtate! ¿De qué fiesta que eres ya?